Bueno, después de la reflexión sobre la cultura, sobre la situación social actual, sobre el estado de las ideas, el humor social que hacíamos recién en el reportaje con Pacho Donnell, ahora tenemos una nueva entrevista con Jorge Hernández, que es economista, empresario, y que realmente tiene una mirada sobre la situación económica que me parece que, bueno, que claramente no nos permite diseccionar la situación actual muy grave, donde algunos plantean tempestades, otros salen con los anuncios de la necesidad de una inminente dolarización, y la industria nacional encuentra muy pocas respuestas en las políticas oficiales. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en estos últimos días ha aparecido todo esto, ¿no? El tema de algunos que plantean que el dólar se va a disparar casi sin vuelta atrás, otros que están hablando de hiperinflación sumada a la estanflación, otros que hablan de la inevitabilidad de la dolarización. ¿Cómo ves el panorama en este momento? Mira, la verdad es que tantas cosas, cuando tanta gente abre y tanta gente comenta, complica más, ¿no? Porque yo creo que hay, como todos los... Y como lo veníamos contando, como escuchaba antes hablar a Pacho y todo, es que es imprescindible que hay en el humor social, y todo ese tipo de cosas no la ayudan. Y en definitiva, quienes vayan a tomar las decisiones no lo van a hacer lamentablemente por las opiniones, sino que todo lo contrario, solo perjudican y asustan, ¿no? Y asustan a toda la gente. Pero todavía está en nuestro tiempo de tomar medidas que solucionen, o que por lo menos, va a llevar un tiempo, no va a haber magia, no pueda minimizar, o lo pueda ir achetando realmente, porque esto es un proceso largo para reglarnos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hace un mes, más o menos, habíamos estado hablando contigo. ¿Cómo evolucionó en este plazo la economía nacional y la situación del empresariado en particular? Bueno, lo que más me preocupa fue que, obviamente, después de la semejante tormenta que pasamos en mayo y en julio, era esperar un julio pésimo, y lo estamos cerrando en forma horrible. Yo le pongo especial atención al consumo, porque el consumo ya no es nada, no es adelantar cosas, no es una inversión a largo plazo, es la real necesidad de la gente en el día a día. O sea, el consumo de este julio va a cerrar, yo calculo, mucho, pero muy por debajo, especialmente lo que sea alimentos, bebidas, etc. No hay que meterle otras cosas de consumo que por ahí es más caro en la situación, pero yo creo que estamos casi un 10% abajo. ¿Vos recordá que el consumo, digamos, el crecimiento vegetativo de la Argentina es medio por ciento, así que medio o un por ciento. Cuando yo te digo 8 o 10 puntos abajo, sumar eso de punto a punto, estamos seguros en 10% abajo. Y es, y venía a ser sobre niveles, cabido, ¿no? Así que, sí, el impacto es muy feo, muy feo. Hay muchos factores, pero básicamente hay un gran miedo de la gente. Hay un castigo terrible, un positivo, en las empresas por tener a estos y distintas cosas técnicas, pero lo que hacen es que nadie quiera invertir, nadie quiera tener stock, y eso no podemos cantar más adelante, que es el desabastecimiento. Y hay que prestar atención para recuperar primero eso, ¿no?, del consumo. Sí, hoy estaba justamente recorriendo algunos supermercados, un mayorista también, y veía que hay una gran ausencia de productos, y luego que ha habido un incremento en algunos rubros de arriba del 40%. Sí, sí, además de las especuladoras o las cosas que conocemos tanto en Argentina, hay un efecto brutal porque hay una devaluación, yo me acuerdo a principios del año, y el valor del dólar estaba, nos salió a los resultados cuando subió a 19. Ahora está a 28, quiere decir que hay una devaluación del 80%, en lo que va del año, es un 10% en el suelo, un poco más. Eso impacta sobre todas las empresas que tengan stocks, haciéndolo revalorizar, por ejemplo, si vos tenés insumos importados, etc., se te valorizan, vos lo estás comprando valor dólares, y lo pagás al exterior en dólares. En consecuencia, tenés los mismos dólares, pero tenés un 80% más de stocks, cuando tenés un 80% más, para la FED, vos incrementaste tu paguera en el 80%, vos ganaste un 80%, y ese valor tenés que pagar un 35% de impuestos, en impuestos a ganar. Entonces nadie tiene stocks, nadie. Y entonces eso genera esos desabastecimientos, aunque no sean de especulación, como fueron en otras épocas, son económicos, son de que nadie va a querer pagar la fiesta. Insisto, insisto, con las salidas, por otro lado, y es de largo paso, soluciones mágicas no va a haber. Tampoco lo veo, como que, en un plan en este momento, creo que la única meta es, achicar la entrada de agua, achicar la mesa. Nada más, no veo mucho más allá que eso, y, por ende, creo que vamos a seguir, muy difíciles, hasta abril, abril, esta vez sí va a ser pasar el verano, ¿no? Había un viejo economista, y de gran, que decía, había que pasar el invierno. Sí, sí. Creo que vamos a tener que pasar todo el veranito también, ¿no? Porque va a ser duro, todo el invierno, todo el fin de abril, todo el verano. Vamos a tener más, nueve meses, corrobados, El dólar está contenido alrededor de 28 pesos, con estas ventas de alrededor de 100 millones diarios, que hace el gobierno nacional a través del Banco Central. Pero, esto no dura indefinidamente, ¿no? Se supone que estos 100 millones diarios, se acabarían con la visita del Fondo Monetario, ¿no te parece? Sí. El sector está esperando, rezando, por algún viento a favor, que achique, que achique el pánico, pero, que sigan aportando a nuevos aportes, ¿no? No solo los 7.500 iniciales, que se van a dar para rápido, como decís. Yo creo que, con el fondo, tienen asegurado llegar hasta agosto, que son los pasos, para, con alguna inyección, o alguna cosa de estas, pero van a ser partes, no planes, van a ser soluciones de corto plazo para llegar. No veo, como te decía antes, todavía algo que se está encarando, como un plan de largo plazo para la Argentina, ¿no? Sí. Vos es que recién hablábamos con Pacho, Doner, y él decía, bueno, en la crisis del 90, que fue una crisis muy grave, hubo una convocatoria, lo que era una especie de círculo rojo de su época, es cierto esto, y alguien, un referente importante de la sociedad, como Vicente Fidel López, se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, y de alguna manera, hubo un respaldo como para sacar adelante la economía, después de una crisis que arranca, y que tiene dimensión internacional. En este momento, uno encuentra que las corporaciones, que influyen sobre las decisiones políticas, parecen tener, digamos, una actitud distinta, y además, como que le están exigiendo al gobierno, la profundización de un modelo, que en realidad solo puede terminar en una catástrofe social, y también en hacer trizas un proyecto de reelección. Yo creo que es lo que tienen hasta las corporaciones internacionales, no saben quién va a ganar las elecciones, que no tienen mucha vida, la Argentina está hoy en un escenario insólito, porque antes se va a dividir en tres, ahora para mí está dividido en cuatro partes del 25%, y entonces, y entonces, ante tal duda, si todo se quiere salvar, es el poder social, es el poder de incertidumbre, y sí, corporaciones, o PNES, o todos, y cada uno de nosotros, como personas y niveles, también nos pasa lo mismo, aunque seas el inaugurante, y estés ganando lo justo, no nos hace nada, porque estamos así parados, paralizados. Yo creo que en el fondo, nos está manejando el miedo. Sí, sí, parece que sí, y efectivamente, digamos, al alertar tanto sobre los riesgos que significaría una vuelta de Cristina, o lo que sea, en realidad se está paralizando cualquier posibilidad de que haya alguna inversión concreta, porque, a ver, vos como empresario, si vos fueras un empresario extranjero, ¿vendrías a invertir aquí en este país? No, porque está claro que el modelo que se va a Cristina nos empuja a hacer nada, lentamente en Venezuela, lo que, en este modelo tampoco nos lleva a nada, y entonces quedan, hay dos grupos, ¿no? Ahí ya te dice, todos grupos del 25%, los que crean en cambios, los que son un poco más de izquierda, y todavía los que tienen estas, otros 25%, ya tenemos una metana social, otros 25% que es peronista tradicional, y un 25% que es el que más ha crecido, porque antes era casi un nudo, son un nudo, y ahora en este momento ha crecido el 25%, que son los que están discutiendo con todos, el que no me gusta nada, la verdad es que son los que van a decidir qué le pasa al país, y lo que necesitamos es alguien que lleve propuestas concretas, y ideas, y tenemos que ganar de la raíz, en modelo, en educación, en un plan un poco más largo, y todavía nos falta eso. yo creo que primero que aproveche de eso, esa necesidad latente que tiene la gente, va a ser ganador, y cuando ya se perfiere como ganador, y con un plan más claro, la confianza viene, pero mientras no, mientras no se confiere nada, estamos en el plan de los medios. Porque vos fíjate, decíamos esto, con la polarización, un poco lo que se plantea, es elegir entre el pasado y el presente, pero no se ve una alternativa superadora, más aún cuando las variables de la economía internacional, han cambiado tanto, hoy en Estados Unidos, salió la estimación también, que la recesión iba a ser bastante más larga de lo que se esperaba, la aspiradora de dólares continúa desde el norte, entonces, parece un sector así muy amplio, del peronismo federal, y de sectores del radicalismo, vinculados con el socialismo y demás, que plantean que más que un candidato, hace falta una propuesta, el tema es que se ven... Yo coincido al 100% con eso, ya basta de jugar la figura del hombre fuerte, cuando iba a funcionar, pero no se hace una propuesta, un plan que traiga confianza de acá, y de fuera, que no importa quién gane, está en suspenso, porque no sé lo que pasa, no van a venir a petróleo, porque nosotros en su manera, nos vamos para otra, es totalmente distinta, hay gente genuina, que quiero ver que, el tema es una propuesta seria, no importa con el nombre, pero sí las propuestas, las propuestas son un plan de largo plazo, porque nadie, nadie, se cree como diría ahora, que en dos años, además todo, no, la verdad que hay una sociedad, está deteriorada, yo siempre hago esta comparación, yo tengo 50, 60 años, y en el 78 la camiseta decía, el mundial decía, 25 millones de argentinos, jugamos el mundial, hoy somos 44, pero, es decir, la población creció un 70%, un 80%, pero, la gente que está debajo de la línea de pobreza, creció por 15, es decir, cuando se paró eso, el crecimiento es, el lino va por escalera, la sociedad va por escalera, y la pobreza, va por un ascensor, por un cohete, y la verdad que se multiplica, y cuando vos mirás, que la gente de menos de 25 años, casi el 50% está bajo la línea de pobreza, eso asusta, y eso no va a ir de afuera, y si no hay un plan, pues si no hay algo de largo plazo, como arreglado, va a estar jolgado, yo creo que hay que obligatoriamente, pensar en una solución pragmática, en la que hay uno de los sectores personales, y que pongan esa mayoría, porque tampoco puede ganar un gobierno con un 27%, muy débil, y si, como voy a decir, el mundo ha cambiado tanto, tanto, y no la estamos viendo, es increíble, porque hace poco, la semana pasada, estaba dando vuelta, un WhatsApp que decía, Spotify mató a las discográficas, que vivan en los tracciones, y así todos los ejemplos, y en el fin, tiene razón, ese WhatsApp, ¿no? Eso es un poco lo que, me da pena que no comportamos, que no haya más gente que no vea, que es lo que necesita la gente irá a ver, un programa hasta de educación distinta, una escuela distinta, una escuela que lo que estamos enseñando hoy, hasta los 18 años, termina en los 12, 13, y en otros 5 años, de cosas modernas, de cosas que están pasando hoy, y son todas obligatorias, y por eso tienen que empezar, dejar un infante medio año antes, que no empiecen, o el primer grado, o el primer año antes, pero propuestas, o un modelo de países, ¿qué queremos? ¿Queremos ventaja competitiva, nada más que el agro? Pero no podemos hacer pinchas, no son las bonitas que tienen, ni pueden competir, ni en escala, ni en costos, ni en nada, pero sin embargo, no empezamos en la carrera, que otros países, como la India, en todo lo que sea materia gris, en todo lo que sea patentes, en todo lo que sea, bueno, y se empezaron, y hasta, están los intendentes, no veo que les falta, porque, no sé, te voy a dar dos ejemplos, en los últimos 15 años, dos ciudades que están a 200 kilómetros de Buenos Aires, como un judío y un ladrador, una sobre las 5, una sobre las 7, bueno, es que no están, están a 220 kilómetros, 215, no es el mismo, una creció, un 30%, un 40% en 15 años, y la otra creció por 10, ¿por qué que uno puso en la universidad? Para que la gente invierte, hasta las pequeñas cosas, ¿no? Tenía que empezar, municipio por municipio, y todos tirando para un volado, con un plan que se lo que nos falta. Porque una cosa que vos ves, ¿no? En uno de estos, de estas cadenas de, de WhatsApp, que hacías vos referencias, se hablaba de, que para algunos jóvenes, era imposible imaginar el mundo, sin celulares, o sin Netflix, y demás. Yo creo que para muchos, resulta imposible imaginar, la Argentina, no te digo ya de mediados del siglo XIX, de XX, pero sí, la Argentina con las variables, de por ejemplo, 1973, porque en realidad, uno ve, el crecimiento que han tenido, nuestros países vecinos, por no tener que ir a buscar muy lejos. Y el nuestro, y realmente la situación, es realmente casi escalofriante, ¿no? Sí, sí. Mirá, tengo unas estadísticas, que lo hablan solo. En la década del 70, casi, como se componía el PDI mundial, un tercio era agro, un tercio era industrias, y un tercio eran servicios. Entendiendo por servicios, la creación de cosas, patentes, o dar servicios como, un call center, que sería ahora, ¿no? Es decir, todas las actividades, donde involucrar gente, es fuerte. 40 años después, 40 años después, el servicio pasó del 33 al 50%. La industria, del 33 al casi 38, 39%. Y el mundo que estamos nosotros, pasó a ser tener un pedazo de portas, del 33% del mundo, a tener un pedazo del 11% del mundo. Y nosotros perdimos competitividad, dentro del 100%. Eso es lo que explica, cuando nos cambiamos de categoría y vinimos a jugar a la primera C. Pero, si te quedas con el ensis, en la misma pedacita de torta, y sí, no vas a salir. Es así. Si no vas al mercado grande, al de los servicios, al de la materia gris, vas a salir. Vos sabés que yo, en un momento, recuerdo que, quedaba una materia, en una universidad privada, le dije, en un área que se llama problemática del mundo actual, y analizábamos varias cosas, y había un consenso, en los sociólogos de la cultura, y demás, respecto del mundo que venía, y una de esas cuestiones, que era un lugar dado, era el hecho de que estábamos en una sociedad del conocimiento. Sin embargo, vemos que, no solo la apuesta en nuestro país, digamos, sobre todo en este gobierno, se ve muy claramente que el conocimiento les pasa de costado, sino que, incluso los avances que se habían conseguido, por ejemplo, en el caso del Ansato, y demás, son sistemáticamente bombardeados. De hecho, lo que imaginan es un modelo agrario al estilo de la Argerepública posible de Alberti en medio del siglo XIX. Sí, yo había derivado, participé, hay gente que está haciendo muy bien las cosas, por ejemplo, en la Universidad de San Martín. En todo lo que sea nanotecnología, están de punta, y muy bien, y la verdad que, en los últimos años, no han podido avanzar como otros países, ¿no? Nos hemos quedado, ellos con mucho esfuerzo, pero más esfuerzo pulmón que otra cosa, han tratado de mantener un pequeño avance, pero claro, una subió en un piso y la otra subió en diez. Sí, claro. Los países, ¿no? Eso sí, eso se ve claramente. Y esa es una de las cosas. Yo creo que, para mí, es troncarlo, es el casi por ese lado. No veo salir por otro lado. Lo que pasa es que yo me endeudo, por ejemplo, ¿no? Y tengo que tener de dónde generar recursos como para hacer frente a mi deuda, pero aquí lo que parece es que la política es el endeudamiento y la destrucción sistemática de los ámbitos productivos o las expectativas de desarrollo del conocimiento que podrían generar los ingresos para hacer frente al endeudamiento. Frente a esto, ¿no queda más que pensar en la segmentación territorial o algo por el estilo como solución, como punto de llegada? Sí, bueno, por lo menos llegar a eso, creo que pasado un año las cosas están más claras. Yo creo que tenemos nueve meses de invierno y cuando esté más clara y quien gane y con un plan y generando confianza podemos revertirlo, ¿no? Nadie puede vivir, es cierto, si todos los meses gasta mucho más de lo que gana y lo que gasta es esa diferencia. es un 1% de su patrimonio. Eso no puede ser. Entonces, hay que arreglar eso sin comprometer o sin arreglar como vos estás diciendo lo que ya tenés y a la vez y creciendo, pero de vuelta. Yo creo que de cada año, no lo sé, vas a tener tarches y después de un año, no sé, cuando alguien que sea potable o que sea creíble puede llegar a conseguir las inversiones que nos hacen falta. Sí, yo creo, la verdad, coincido con vos en esto, sobre todo en la reflexión que decías antes, ¿no? De que creo que a veces no nos ha ido muy bien por esperar ese hombre o mujer de la providencia y que en realidad tendríamos que empezar a planificar sobre criterios más racionales, ¿no? y creo que si efectivamente este espacio que se plantea como alternativa, que es un espacio pluripartidario, puede llegar a concretar efectivamente un programa porque hasta ahora vemos la pretensión de formular un programa pero el programa no va apareciendo claramente, aparecen algunas señales nada más, creo que tendríamos que hacer un cambio radical porque efectivamente con este modo de hacer las cosas si uno toma el último siglo realmente solo ha habido casi declinación sobre todo a partir del año 55. Sí, sí, yo creo que son desde un poquito ahí, cuando lo miras los tiempos de intercambio el cambio del mundo empezó al terminar la Segunda Guerra Mundial fue todo creciente en unos años y después se dio vuelta pero nosotros no aprovechamos bien las oportunidades diría como voy a decir del último siglo. Entonces, viven las cosas hasta el año 30 en Argentina y llegamos casi un poco más, llegamos a unos cuantos años de no aprovechar más allá de cuatro o cinco años que aprovechaban cosas en algún momento y claramente después de la Segunda Guerra Mundial y bien pero después llevamos muchos años perdiendo posiciones. Bueno, con la de la venta lo que todos estamos diciendo es así y coincidimos en que se necesita algo que sea un plan de largo plazo en el que todos digamos empezamos para el mismo lado que estas ciudadanas vivían cuatro partes sino que el segundo estoy con una mayoría y una minoría como el resto del mundo como tiene que ser como una pirámide como es necesaria pero los que sean mayorías y también los más subidos también las más críticas empujan. Creo que había dos cosas en esos momentos uno era que había un diagnóstico correcto de la situación internacional y el segundo era que había un modelo de país dispuesto a ser llevado adelante y creo que ahora las dos cosas están faltando. Sí, las dos cosas se cayeron el diagnóstico internacional fue liberado ganó Trump se le dio todo todo el viento en contra y sí se han subestimado los problemas que tenían hasta el gobierno me reconoció lo veo por digamos que no necesitamos demostrarlo fue así Muy bien bueno Jorge muchísimas gracias como siempre tan claro en tus análisis y bueno vamos a seguir molestándote entonces muy bien un gran abrazo